La diversión estuvo anoche asegurada, velada en Ollagonzalo a cargo de la charanga El Meneíto. De nuevo el talent show de Que me suena tu cara cumplió todas las expectativas de un público entregado. Este año mucho, mucho mejor, la música en directo y bueno, también ha estado muy bien. Es que son unos artistas, ¿cómo no vamos a aplaudirles? Es lo menos que se merecen. Por el escenario todo puede pasar, personajes pintorescos, entre ellos los delincuentes, Jordi Dan, las supremas de Móstoles, Manolo Escobar, el Sevilla, Camilo Sexto o Sonia y Selena. La ruina es buena, las dos. ¿También pueden ir ustedes al camerino? Ahora vamos a por allá. Ahora vamos nosotros a ayudarles a caminarse. Finalmente este dúo de féminas fue el que se alzó con el codiciado Cuco, gracias a las votaciones del público a través de Facebook. Espero que a la gente le haya gustado el espectáculo y que no se puede pedir más por menos. Las fiestas continúan hoy en Ollagonzalo con la cena del sobaquillo y un largo etcétera. Con una actuación de un saxofonista como es Ismael Dorado, luego también tenemos un bingo para recaudar fondos para las fiestas y luego ya el viernes tenemos conciertos, tenemos una disco móvil, el sábado tenemos el Grand Prix. Una gala conducida por el genial Manuel Arregla Fuentes, que también supo meterse al público en el bolsillo.